Hoy en este video te voy a mostrar todos los detalles y cómo utilizar correctamente un compresor API 2500 uno de los compresores más clásicos que hay, es por una razón, suena increíble y puedes manipular muchísimo el sonido te voy a mostrar todos los detalles y qué es lo que lo hace tan especial y lo separa del resto de compresores Hola, soy Carlos Lares, bienvenidos a mi canal de YouTube por Sonic Studios si no lo has hecho aún o es primera vez que te encuentras en uno de mis videos, no olvides por favor suscribirte al canal activar las notificaciones y de esta manera no te pierdes de nada el compresor API 2500 es un compresor muy clásico, no es un compresor nuevo, ya seguramente lo debes haber visto, lo debes haber utilizado pero hay muchas funciones que quizás no conoces completamente y no estás sacando el mayor provecho de este compresor yo en lo personal lo utilizo mucho en el bus de batería, para compresión paralela también lo utilizo bastante e incluso en el Mixbus también es de gran ayuda y es por varias cosas que tiene que me permite que sea muy moldeable hoy en este video te voy a mostrar cómo se comporta en el bus de la batería, así que vamos a pasar a una sesión en Pro Tools y vamos a comenzar antes de comenzar a ver el plugin les quiero decir que el jueves 22 de diciembre a las 8 de la noche, horario Londres vamos a estar en vivo aquí en el canal, no vamos a hacer una sesión de mezcla larga ni nada sino que vamos a estar conversando un rato, vamos a pasarla bien, les voy a responder todas las preguntas que tengan y además vamos a estar celebrando de que ya este año pasamos 20.000 suscriptores y en agradecimiento a ustedes, a todos los que han estado apoyando el canal, voy a estar regalando varias cosas licencias de plugin, voy a regalar algunos cursos online de los que están en mi web voy a regalar plantillas de mezcla y algunas cosas que creo que le van a ser de muchísima ayuda y pues aunque todos a lo mejor no se lleven el premio gordo van a poder llevarse algo, se los aseguro así que anótenlo en su calendario, jueves 22 de diciembre a las 8 de la noche, horario Londres en la descripción les voy a dejar los horarios para diferentes sitios que sé que ven el canal de muchas partes fíjense aquí este compresor, estoy seguro que ya lo han visto, no es nada nuevo vamos a encontrar parámetros que encontramos en cualquier otro compresor como el threshold, el ataque, ratio y release en este caso el release tenemos aquí ciertas medidas y si lo llevamos aquí completamente a la derecha nos va a dar como lo que ellos llaman un release variable ok, vamos a ver que está como en medio de cada uno de estos parámetros entonces es bastante moldeable en cuanto a los tiempos de caída o de release luego aquí vamos a tener los medidores vamos a poder medir tanto reducción de ganancia como el output y lo que está entrando al plugin vamos a dejarlo en reducción de ganancia vamos a tener aquí una opción para activar la función de sonido analógico del plugin yo por lo general no lo uso, eso es simplemente ruido y en realidad no me interesa fíjense que tengo el botón de mix esto me gusta mucho porque puedo hacer procesamiento en paralelo luego vamos a tener aquí un trim y un botón de output ya les voy a explicar cuál es la diferencia y por qué tiene dos outputs ok, básicamente el trim es la salida limpia del plugin y el output hace un par de cositas extras que ya se las voy a mostrar vamos con lo que más me gusta del plugin y aquí es donde nos vamos a detener más tiempo porque es donde está lo que hace que este compresor sea especial y que se diferencie de muchos otros compresores vamos a entrar aquí en la parte de tono vamos a darle play, lo tengo en el bus de la batería vamos a escuchar primero cómo suena con los settings que tengo ahora mismo fíjense que la batería se compacta bastante y suena con mucha más fuerza ¿qué pasa con el tono? fíjense que aquí tengo primero este botón que me permite cambiar lo que es el knee o la rodilla del compresor fíjense que en hard o fuertes, después medio y soft la curva va cambiando y eso es como la velocidad del compresor mientras él alcanza el ratio que nosotros hemos seleccionado aquí arriba si nosotros estamos en 3 a 1 o 4 a 1 el compresor si lo trabajamos en hard prácticamente es como si fuera un limitador o sea va a estar completamente recto y ataca mucho más rápido no es el tiempo de ataque como tal sino es el tiempo que va a durar en alcanzar esa relación de compresión que le estamos diciendo lo hace mucho más agresivo vamos a escucharlo fíjense que cuando voy en la opción de hard se come un poquito más los transient ese es el primer impacto de la batería de hecho vamos a poner el ataque más rápido y vamos a sentir mucho más el efecto fíjense que jugando con el tiempo de ataque el release y la rodilla de ese compresor ya podemos conseguir muchísimos tonos cosas que no podemos hacer por ejemplo con un SCL boost compresor en el SCL nosotros cuando cambiamos el ratio la rodilla cambia automáticamente pero no podemos manipularlo nosotros en este caso si podemos hacerlo entonces me parece que es súper bueno dependiendo si estás trabajando compresión paralela y quieres ser más agresivo o estás trabajando en el mix boost y quieres que la compresión sea un poquito más sutil más suave esto te va a ayudar bastante ahora vamos a jugar un poquito con el tiempo de ataque y release antes de pasar a las siguientes etapas de tono para que puedan escuchar la agresividad del compresor vamos con un release más lento entonces vamos con un ataque lento y un release rápido quiero que la batería no pierda los transient y que sea agresivo el sonido luego si venimos aquí a la segunda etapa de tono vamos a encontrar esta opción que se llama thrust y es normal, medium y loud es básicamente un filtro que se va a aplicar antes de la etapa de detección en este caso normal es plano como se muestra aquí y tanto los graves como los agudos, los medios todo va a ser detectado tal cual como está llegando al compresor vamos a ver cómo reacciona el compresor en esa modalidad fíjense sobre todo la relación cuando golpea bombo y caja en la reducción de ganancia si yo activo la opción de loud por ejemplo es lo que se llama un tilt EQ y es una reducción y un boost de 15 dB si no me equivoco lo que dice el manual en los 20 Hz y 20.000 o sea es como que hacemos esto en el ecualizador de manera que si yo selecciono esto el detector va a comprimir mucho más fuerte sobre los agudos porque es lo que estamos levantando con esa ecualización o con ese filtro y los graves los estamos bajando entonces va a haber menos compresión sobre los graves que sobre los agudos eso lo vamos a notar aquí en la reducción de ganancia voy a ir cambiando entre las tres opciones y van a darse cuenta la relación entre kick y caja en la reducción de ganancia nuevamente vamos a poner el ataque más rápido para notarlo mucho más piense cuando estoy en normal es mucho más pareja la reducción que hay en bombo y caja y a medida que voy aplicando los filtros como que hay más brecha entre esa relación del bombo y la caja la reducción que hay en los graves y los medios agudos esto igualmente dependiendo en cómo lo combinemos con el ataque con el release y con la rodilla del compresor nos va a dar muchísimas opciones que también podemos utilizar luego vamos a la última etapa de tono en el compresor y vamos a ver el tipo de compresión y vamos a encontrar dos modalidades nueva o feed forward y vamos a encontrar la old o vieja feedback son dos formas de compresión distintas para no entrar en mucho detalle técnico sino más en cómo suena cada una cómo responde cada una el feed forward es básicamente que la señal entra al compresor es detectada y de una vez inmediatamente es comprimida por el reductor esto va a hacer que la compresión sea mucho más precisa es exactamente lo que seleccionamos en el ratio es una compresión más moderna es mucho más agresiva luego tenemos la compresión feedback que básicamente es que la señal que está detectando el compresor para hacer la reducción viene ya de haber pasado por el compresor y viene en feedback por eso se llama así viene del output del compresor la detecta y ahí es donde la comprime o sea que básicamente estamos comprimiendo una señal que ya viene comprimida ¿por qué pasa esto? pues es una forma de hacer que la compresión sea más musical es como trabajaban los compresores anteriormente es menos precisa pero igualmente es una compresión agradable es más musical como lo podemos encontrar en compresores FED como el 1176 el 33609 también es feedback pero en este caso en el API 2500 nos deja seleccionar cómo queremos hacer nosotros la compresión entonces vamos a escuchar cuál es la diferencia entre una y otra piense que es más agresiva es más rápida también la feed forward hay menos reducción cuando hacemos la compresión feedback las dos actúan de manera distinta nos dan un sonido totalmente diferente ya depende de qué aplicación quieras usarlo si quieres aplicar por ejemplo compresión paralela muy agresiva en la batería feed forward yo creo que sería la mejor opción o si quieres controlar muchos picos o sabes tienes una batería muy dinámica podrías usar el feed forward el feedback podría ser más para una compresión sutil en el bus de batería si estás trabajando en el mix boost podría funcionar mucho mejor y fíjense que lo que les digo es que por ejemplo aquí en este caso si yo selecciono el feedback si yo muevo el output del compresor voy a alterar la reducción de ganancia del compresor porque recuerden que esa señal está devolviéndose ok vamos a escucharlo si yo lo coloco en feed forward esto no va a afectar la compresión porque es el recorrido que está haciendo la señal es por eso que hay una diferencia entre el botón de output y el trim del compresor el trim es una salida limpia totalmente del plugin y el output ya dependiendo en qué modalidad estás utilizando el compresor pues va a afectar más o menos la reducción de ganancia y va a colorear de una forma el sonido y luego por último vamos a encontrar esta opción aquí de link es básicamente si nosotros queremos que el compresor trabaje en estéreo o que trabaje en una especie de multimono que comprima separado lo que va por la derecha y lo que va por la izquierda esto es de gran ayuda si estamos trabajando en el mix boost o si estamos trabajando en un track de batería porque yo no quiero que cuando esté sonando un floor tone por la derecha por ejemplo me comprima por el lado izquierdo lo que está pasando del lado izquierdo que no tiene nada que ver con eso entonces eso me da un poquito más de separación y mayor apertura y aquí tenemos también los filtros high pass y low pass para de alguna manera modificar ese link y no nada más podemos linkear y deslinkear sino que podemos decir qué tanto queremos linkear las señales fíjense que aquí tenemos diferentes porcentajes si está 100% esto va totalmente derecha izquierda lo comprime de la misma forma y para demostrarles esto vamos a escoger solamente los dos tracks de overhead vamos a desactivar este grupo y vamos a verlo acá fíjense que aquí ya estoy comprimiendo diferente de lado y lado si hago esto comprime exactamente lo mismo si yo abro solamente el overhead de un lado el compresor sigue comprimiendo en los dos pero si yo deslinkeo esto comprimo un solo lado entonces es dependiendo igual de qué es lo que quieres hacer cuál es el resultado que quieres conseguir qué instrumento estás comprimiendo si quieres que el compresor compacte más todo a lo mejor trabajándolo en link es mejor si quieres más apertura o más soltura entre derecha e izquierda quitando ese link te puede ayudar bastante créeme que una vez que le agarras la mano y entiendes todos los parámetros no vas a querer dejar de usarlo suena súper bien hay muchos de muchas marcas están los de Universal Audio hay uno de plugin Alayas que está bastante bueno también este de Wave es un clásico es un plugin muy viejo pero que suena bastante bien y es uno de los más económicos creo yo que hay te lo puedes descargar gratuito abajo te voy a dejar el link en la descripción para que puedas ir, descargar la prueba gratis probarlo en tus mezclas y ver qué tal si te gusta y decides comprarlo pues esos son links afiliados que van a de alguna manera dar soporte al canal aunque una muy pequeña comisión es la que nos llega pero es de gran ayuda para yo poder seguir haciendo este tipo de videos si te ha gustado este video y crees que es de ayuda pues regálame un like no olvides suscribirte al canal activar las notificaciones para que de esta manera te enteres de todo lo que estoy publicando semanalmente y si tienes alguna duda déjala abajo en los comentarios y tan pronto como pueda voy a estar en contacto contigo nos vemos en un siguiente video chao